Muchas gracias, presidenta. Señoras ministras, señorías. El 15 de octubre de hace 80 años, el presidente Compañes, de forma injusta, indigna y vergonzante, fue fusilado de acuerdo con una sentencia anulada por el Parlamento de Cataluña, pero todavía no por este Parlamento. Desde aquí, desde esta tribuna, mi recuerdo y mi reconocimiento, reconocimiento al presidente Compañes. Dicho esto, señora ministra, sé que no estará acostumbrada, pero en todo caso, desde un grupo de la oposición, felicitarle. Ya sé que no son tiempos de felicitaciones desde la oposición, pero siempre que hay un acuerdo en el marco del diálogo social, yo creo que nos debemos felicitar a todos, también al Gobierno que lo ha propiciado y, por tanto, desde aquí nuestras felicitaciones. No exentas de algunos comentarios y matizaciones. El diálogo social es básico, pero, obviamente, también los grupos parlamentarios tenemos que hacer nuestras aportaciones. Por tanto, este Real Decreto Ley, que, de hecho, es un Real Decreto Ley que el Gobierno, y usted mismo lo manifestó en comisión, tenía intención de introducirlo como un proyecto de ley y que se pudiera debatir como tal, nosotros vamos a solicitar que se pueda debatir como proyecto de ley, entre otras cosas, porque introduce hasta 25 disposiciones adicionales, transitorias y finales, que después comentaré. En cuanto al contenido del Real Decreto, en la parte, esencialmente, del teletrabajo, estamos de acuerdo en los principios que lo basan, la voluntariedad de las partes y el acuerdo y la no discriminación entre los trabajadores que puedan acogerse y no se puedan acoger. Dicho esto, nosotros entendemos que sí que hay mejoras a poder realizar. Nos gustaría que se hubiese podido vincular esta reforma, reforma importante, con otra reforma que tenemos pendiente, que es la reforma horaria, que en Cataluña sabe que estamos trabajando y que entendíamos que podría ser una oportunidad. En todo caso, es una gran oportunidad. Hay mucho campo para recorrer en las zonas más despobladas, tal como se ha dicho, en la medida que la brecha digital y que la fibra óptica acabe llegando a todos, será más fácil. En Cataluña estamos trabajando también y, actualmente, prácticamente todas las capitales de comarca ya dispondrán de esta fibra óptica. Dicho esto, algunos comentarios respecto a las disposiciones adicionales y finales y transitorias. Algunas de estas que se incorporan habían estado incorporadas en el Real Decreto Ley 27, que no fue convalidado por esta Cámara. Ya sé que no es su competencia, pero recuérdele a la ministra de Hacienda que se han dejado algunos aspectos del Real Decreto 27 que están pendientes y que son necesarios resolver. Y la ministra, que también nos acompaña aquí, de Administraciones Territoriales, lo conocerá perfectamente. El Fondo para el Transporte Público está pendiente. La actualización de la participación de los tributos de las entregas de cuentas, la participación de los tributos del Estado. También está pendiente, señora ministra, el fondo de los 5.000 millones que, de alguna forma, se hará distribuir. En todo caso, recuérdeslo y a ver si antes de final de año, porque los alcaldes lo necesitan, se puede resolver. De todas las disposiciones adicionales, dos comentarios. Podría hacer mucho más, pero no tengo tiempo. Una, la disposición adicional séptima, la del IVA cero en el ámbito sanitario. La prórrogan hasta el 31 de octubre. Señora ministra, el 31 de octubre está aquí. Tendrán que hacer una nueva prórroga. Y se lo pedí a la ministra de Hacienda, se lo pedí a la ministra de Economía. No tuve éxito. A ver si usted, que entiendo que es más sensible a todo lo que conlleva la economía circular, usted puede ayudarme. El suministro de bienes para hospitales y otras instituciones sanitarias de determinados bienes tributa al tipo cero gracias a esta norma. Pero, en cambio, fíjese. Si una bata quirúrgica la compran y es desechable, tributa al 0%. Si es reutilizable, como es una prestación de servicios, continúa tributando al 21%. Por tanto, este tema se debe resolver. Y voy terminando, señora presidenta. Disposición final décima. Finalmente, es final, pero finalmente resuelve, aunque sea parcialmente, el problema de las situaciones de aquellos trabajadores que no pueden salir de su municipio o no pueden entrar a su municipio de trabajo por estar confinados. Esto, que es una demanda de nuestro grupo desde, si se recuerda, mes de marzo, porque afectó a los trabajadores de la Conca de Ódena, no se resuelve hasta hoy, seis meses después. De esto tendremos ocasión de hablar en los próximos decretos respecto a la diligencia. En todo caso, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.